Y así comenzamos el video de hoy con estas bonitas imágenes de la ciudad de Soyapango Así que acompáñenme amigos, vamos ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta eso ha cambiado! Y ya es la entrada del aviso de Chufo para ir al mercado Y ya es la entrada del aviso de Chufo para ir al mercado Y ya es la entrada del aviso de Chufo para ir al mercado Y ya es la entrada del aviso de Chufo para ir al mercado Y ya es la entrada del aviso de Chufo para ir al mercado Y ya es la entrada del aviso de Chufo para ir al mercado Mira, la paterna. Allí hay jocotes. ¿Quieres jocotes? Sí, lo voy a comprar. ¿Cuál es el jocote este? Es de azúcarón. Háganse a un lado. ¿Cuánto le damos? De mil dólares. Este es ácido negro. Esa nunca la han probado. No. Para que lo prueben. Solo eso. Mira, los buquilitos. Dólares de cebolla. Esas son ricas para las opas. Sí, porque son tiernitas. Pues sí. Mami, ve pancales. Venga, mami. Que no me ha hablado mi mamá. Saludos a los internacionales. Que vengan a comprar. Que no solo anden paseando. Ahí estamos, mi amor. Vamos. No queremos. Que no le doy ajo. Ya quiere ir con un calcio. Bueno. ¿Cuántas harías? Unas cuerdas. Dando tomates para hacer la salsa. ¿Qué más chiles? Y aquí estamos comprando lo roco y vinagre para lo que vamos a utilizar. es vinagre natural de piña aquí con mi hermanita hemos venido a comprar unos chicharrones para hacer las pupusas en la tarde así que aquí en el puesto de mi prima estamos comprando unos chicharrones aquí en el mercado de soyapango la pueden buscar aquí está la... ¿cómo se llama aquí Lili? no tiene nombre sin nombre pero aquí no se pierden la pueden buscar en el pabellón 3 en el sector de las carnes aquí ven una chica sonriente aquí va a estar ella atendiéndole aquí con el chicharrón la manteca y que más es esto? chicharrón tocino este es el hongo no, ese es de grasa y carne y estos son de carne aquí hay donde escoger lo que quieran gracias bueno nos hemos venido a comprar el quesillo para las pupusas que el día de hoy las haremos en la tarde jaja 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 hemos pedido dos y media y dos y media que esa es la clave se supone para que el quesillo quede bien jaja ¿será cierto o no será cierto? jaja el comer a dolar el comer a dolar el comer a dolar el comer a dolar aquí venimos a comprar pollito para hacer unos sándwiches y la cocinera estrella jaja jaja y para los que nos gustan las golosinas aquí en el mercado soyapango encontramos de todo lo que quieran jalapeños tortichis galletas dulces de todo ahorita vamos a comprar el orégano para nuestro curtido aquí donde las especias ¿qué? especias filipenses 4 y 13 ahí está la vendedora estrella jaja vaya pues vaya a comprar hija 5 libras por media pero ¿cuántas al menos se vende? 4 osas para el curtido vamos 4 osas de heredas una cora y vamos a comprar clavos para para la cebolla clavos para hacer la casa para todo eso jajaja yo clavito con todo eso no me tengo una cora también va pues está bien y es barato acora está bien si quieren si quieren todo acora aquí jajaja va tienen ordenado vamos a ver ordenado jajaja 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 y después de terminar de hacer nuestras compras así ya tenemos preparados todos nuestros ingredientes para hacer nuestras ricas pupusas aquí tenemos nuestro queso con loroco chicharrón y nuestros frijolitos listos ya para hacer nuestras ricas pupusas jajaja de queso de queso de todo de hacer la que vos querés pues si echarle lo que vos querás aquí vamos a ver cual de las tres hermanas te las hace mejor jajaja 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 califica por favor party va a haber premios jajaja a ver premios la pupusa que谁 va a hacer cuando di 오늘 detto premios rapi nito genera su montaje mira si pala tu crees que esta aquí este Stavisque es la piensa jajaja No es nada, no es nada la fusera que lo puse, te doy, y a la palpeja pero nunca es el espía. Jajajajaja Bueno, bueno, es el primero que me gustara. Es que yo, los redondeados sí me cuesta pero, ni modo ah. Mira, ahí sí, y no trajeron la espátula, ya sabes. Todo va lo mismo. Ah, pero todavía la panías adentro. Toda pupusera hace eso, disculpame. Toda pupusera deja tus dedos aquí. Aquí hay de todo tamaño. Vale, deja los dedos. Este es de la Claudia, ya están quemando sus dedos a la Claudia. Deja los dedos en la puta. Esa clave no la sabíamos. Deja los dedos. Voltear a que van a quemar. Esa es de la Claudia. Esta es de la Claudia, esta es mía. Con el marcal ahí. Marcal con una X o algo. En la 1. En la Claudia. En la 2, la mía. Dos rayitas. Dale, tomando la pupusera. Dale, ¿a qué hora? Aquí, ¿dónde? Aquí. Las ales las tiene en la mano todas ahí. Buenale. ¿Cuántas veces has hecho? Una. Es mi primera pupusera. Una, dos, tres. Vaya. La Claudia, la mía y la tuya. Vaya. Con los dos voy a echar. Va a ser que le guste. Va a ser que le guste cuando ya las has hecho. No. Voy a hacer la pupusa loca. No entiendo. Sí, porque la que viste era mini loca. Solo que hace grande va a llegar a medianoche. Esa es la chera. Esa es la chera. Esa es la tuya. No? Allá no está cambiando. Dos, tres. Ah, pues esta es mía y esta. No, hombre, vos. Esa es así. Sí. Vale. Dale, dale. Te va a estar aquí. No, no. No, no. La de la Claudia, la mía y la de la Ale, apúrase, apúrase, la mía va a salir en eso. Vamos a ver, vamos a ver si es cierto. No, no tiene tapadera. Es que esta loca. Es que esta loca porque la que esta haciendo. Vamos a bajar el cabello. No, 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 no. No, es que la regué con los frijoles. La regué con los frijoles. Estuviera raro para todos. No pregué. Ay no, la práctica, la práctica. El que se deshizo por estar bien ganar. No, no, no. No me invento estos costes, Alejandra. Ya sabes que vas a hacer es pura maíz o... Es de maíz. O revuelta con arroz. No, solo maíz. No, solo maíz. Es de maíz natural. No, solo maíz natural. Ve a darle, ve a darle la técnica que tiene. No, porque no la vamos a robar. Ya tiene frijoles. Sí, ya tiene frijoles. No, 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 no. No, no, no. Una semana del amor aquí. Trabajo. Necesita casi. Ya lo tengo. Ahí solo agarrando esa cucharita. Ahí donde se nota si es puricera buena o no. 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 Esa es la primera. Piénsate. Oh. Qué van a querer. Qué van a querer. De cuáles van a querer. Cuántas, cuántas. De qué tienen. Cuántas. De todas. De la que se me venga en mente. Bueno, quiero. Hay unas locas por ahí. Este. De frijoles con queso. Ni la había terminada. Ni la había terminada. Vale. Buenas. Pero esperaste. Ahí está en la. Gracias, ¿no? Gracias. No la estamos viendo. Ya echamos. Mar. Pero no pierda el aceite. Bueno. Ya las perdió. Ya las perdió. Ya las perdió mi mamá. Cuántas demandas que tiene este negocio. Cuatro pomposeras hay ahí. Ya echando. 5 años. 5 años. En ese negocio. Yo estoy dibujando. Pero no despido. No. Se me va a pegar en la plancha. Voy a dejar los dedos. Ahí es como dijo la. 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 Es que... Deja los dedos. Yo dejo los dedos en la pupusa. Aquí no te has pegado No hay espacio ahorita Así tira la ciencia Así No, 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 aquí vamos a ser imparciales Aquí no va a haber ventaja Mira que la echó donde está de lado Mira, cuántas rayas tiene la mía Este es de Acora, esta pocosa Sí, de Acora De Acora, Eva No la van a cobrar iguales porque miren los tamaños que tienen Yo creo que tal vez hay ¿Qué figura es esa? ¿Figura de pupusa? No, es una guarata Una guarata Va a parecer rigua Es que no le hiciste bien Las marcas o los medios de la posición No, esta es una, esta es una marca Ahí está una marca Esta es la de la Claudia Esta es la de la Ale ¿Y la mía? ¿Cuál es la de la Ale? La mía tiene dos marcas La de Cora y la de la Ale La de Cora y la de la Ale La Claudia es la uno Yo soy la dos Y es la tres, vos La tuya era más grande No, esta es, mira, aquí tiene las dos señas Ves, una seña Una seña Dos señas Y tres señas ¿Cómo van a probar? ¿Quién baja la catadora de las pupusas? Bueno, aquí van a ir pasando Y va a decir cuál Ajá ¿Por qué no las cortamos? ¿Apago ya la sopa o no? No Es que las pupusas van a estar iguales Porque es el mismo producto Le dan un pedazo Le dan un pedazo Le dan tres A un A un No, ¿qué están diciendo? O el diseño ¿Cómo las hicieron? Ah, el diseño Ah, el diseño Ah, los jueces Y mi mamá con esa patula Y ya está la lucha Ya El uno, el segundo y el tercero Vale ¿De qué sigue? Mira Mira Las que no saben quién es Ah, las que no saben quién es de quién Es que para qué Ajá, no, grandes ¿Cuál está mejor? 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 Ahí se quita la lucha La primera vez ¿Cuál es? Vamos a ver ¿Cuál es? La segunda No digan nada Pues la primera Y vos Que empieces más puntas Porque vamos a ver si después Después de la fuerza No Vamos a ver ¿Cuál es la textura? La forma La ten Y después vamos a ver ¿Y quién es? Quizás Esta es más bonita. El puntaje. No aceptan un juez. Trae uno de los demás. Trae uno de los demás. Sí, esa. Pero esta es que tiene más masa. No, pero no hay de jarnitas o más lindes. Esta es que tiene más masa. Sí, pero yo dije. Esta es la forma. Esta es la forma. Esta es de Acora. Aquí hay de 35. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más forma? Esta es de mi no es casi igual. Forma. Forma. ¿Cuál se ve más de chica? Aquella. Y en segundo lugar esta. Lo voy a dejar. O en latín. No es. Esta es dos. Pero, ¿cáles se aleja las tres? ¿O es el otro? Sí, es el mismo material. ¿Cuál es el producto? Miren, yo puedo probar las tres y no les digo. Pállame. Esperame. ¿Cuál es? ¿Voy? Para uno. ¿Vos? La tres. ¿Vos? Vos no. Un oír para dos. ¿Vos? La segunda. Dos. ¿Vos? La tercera. Dos. Todos. 2 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1 cuáles son las mejores cuáles son las mejores cuáles te gustan? Cuáles ves bonitas? es la de en medio 3-2-1 3-2-1 2-3-2 3-3-2 3-3-2 Cuatro, tres y dos, cinco, tres y dos, cinco, cuatro, cinco, cinco, cinco y dos, bueno. Y el premio de Consuelo, dale un premio a Dayasnil porque Dayasnil quiso adorar a Dayasnil. ¿Te emocion? Está redondita y bien esta cuadrada. Ahora Pérez. Ahora vamos a ver cuánta comida tenía. Ah, vale. Pero está bien distribuido. Es que está distribuida. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Esto? Sí, sí. Está bien. Es de mi mami. ¿Esto de quién era? Es que le faltó el trijón. Es la primera jucusa. Por favor, Ale, echarnos más comida. Hacernos más seguidos. Lo que pasa es que quiere barato la gente. Es que la segunda verdad funciona de mejor. Yo creo que esta es la segunda jucusa. Bueno, que opinen también los suscriptores ahí. Que escriban y digan cuál es. Comenten. Desde la 1, la 2 y la 3. ¿Cuál quedó mejor? Y después de ese divertido momento en familia, pasamos también a enseñarles a nuestros hijos cómo preparar una rica pupusa salvadoreña. ¿Ya la hizo? No, no. Yo le di la masa. Usted tiene que hacer lo demás. Dame la masa. Espere, espere. No hay que en el carro. ¿De qué le hiciste a María José? De queso con olorogo. Queso con olorogo. ¡Maya Simba! ¡Viva Naomi! ¡Vaya Naomi! ¡Vaya Naomi! ¡¡Ah! ¡Vaya pa' a la turista! ¡No! 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 ¿Y hoy primero? Lo de la que yo... ¿Allá va a mandar? ¿Gualquiera? Sí. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Colom la regí! ¡Si quieren compito, yo, con ella! ¡La Primula! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se va, se va, se va Quiero poner la familia ¿Estás bien? Para estar tuya Yo no le salto nada No, entonces lo que ella dice Ya, ya, ya Ya, ya, ya Aquí hasta los hombres les enseña desde el equipo a hacer computas Ve, deja para acá ¿Cómo se hace? No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No Ponganle seña, ¿cuál es el suyo? Me calienten Si, ¿cómo se hace? Me calienten Me calienten No, no No, no, no No, 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 no ¿Qué está haciendo ahí? Como que no Está abriendo ¿Qué tal es fácil? Voy a llamarle el sitio No sé qué vas a hacer y aquí está la de tu tila ahora vamos a poner un aceite aquí ve esta es la de la amena va muy fuerte, la vas a partir en dos vamos a ver ¿todavía ahí? no hombre ¿cómo están? super rica ¿están buenas? 100% salvadoreño guanaca nadie 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 con tenedores todos en manos el que está viejo ajá pero el que la gente extranjera bueno es entendible que ellos no saben le ponen tenedor igual se la comen cuchillo y tenedor pero el salvadoreño que respete el que sabe solo las manitas los de dulce y es así como las familias salvadoreñas disfrutamos de una noche de pupusas los dejo con estas bonitas imágenes esperando que les haya gustado el vídeo no se les olvide suscribirse darle like poner la campanita de notificaciones para cuando yo poste un nuevo vídeo les avise hasta luego bye bye